En el género crónica, el galardonado es el maestro Octavio Augusto Navarrete Gorjón con el trabajo premiado bajo la sombra de las elecciones, publicado en La Palabra. En el género periodístico de caricatura, el galardonado es Salvador Hoyosabal Abarca con el trabajo premiado en Desafuero, publicado en El Sol de Chilpancingo. En el género periodístico Columna, el galardonado es Andrés Campuzado Marquina con el trabajo poder y prensa, publicado en El Reportero. Procederemos ahora a la entrega de reconocimientos a los reporteros que obtuvieron mención honorífica. En el género noticia, la galardonada es Citlal Giles, con el trabajo diputado deja la sesión por golpiza a Guillermo Sánchez Nava, publicado en La Jornada Guerrero. En el género Columna, el galardonado es Jorge Romero Rendón con el trabajo ampliar periodo de consejeros electorales, publicado en Vértice. Y en Crónica, la galardonada es Flor Miranda Mayo, con el trabajo en Yucateco, un migrante en el Congreso de Guerrero, publicado en Puntual. Brindamos un fuerte aplauso así a los galardonados y a quienes obtuvieron también menciones honoríficas. Pedimos ahora a los miembros del presidium hacer entrega simbólica a los miembros del jurado, en este caso a Rogelio Agustín Esteban, por su participación como miembros del jurado.